Mientras que el gobierno del estado y políticos del PRI y del PAN se acusan entre sí de ser los autores intelectuales de los incendios que suceden en el río Santa Catarina y que de a poco están acabando con el bosque urbano, hay terceros que aparecen en la escena y que serían los reales causantes, los indigentes. De acuerdo con Alejandro Zúñiga, director de operaciones de bomberos de Nuevo León, mientras que entre políticos se acusan de incendiar el río Santa Catarina, los indigentes serían los responsables de por lo menos un 60% de estos incendios, ya que en ese sitio habita una comunidad de personas en situación de calle, tienen casas de cartón y continuamente se drogan y causan problemas. Los motivos por los que los indigentes generan incendios en el río Santa Catarina es por la quema de forro de cableado eléctrico para vender el cobre o porrencillas entre ellos que terminan con el incendio de sus viviendas improvisadas. El 60% de los incendios en el río Santa Catarina, los que hemos atendido, inician en la parte central o en el cauce, en donde podemos presumir que son provocados por la mano del hombre. Por su parte, el ambientalista y exdiputado local Luis Armando Torres consideró que los constantes incendios en el río se prestan a sospechar que la autoridad pudiera estar detrás, ahora que el gobierno del estado pretende desmontar la zona y desaparecer al bosque urbano. La constante participación de indigentes en los incendios ha generado ya incluso problemas políticos porque integrantes de partidos de oposición consideran que es el gobierno del estado el que genera los incendios en el lecho del río Santa Catarina, donde pretende desmontar parte del bosque urbano.